Música Me tocó creerme crecer en el rancho Juan y Pastura cuando era chamaco Montero caballo entre las guisacheras Peña corral, las sábanas de cerras Fue la vida que el viejo me inculcaba Los callos y raspones me educaban Nací muy pobre y nunca me rajé No hubo pretextos pero el buen camino No tomé Cheyene vieja una doble rodado Junto a mi padre vendía su ganado Las deudas cada vez más los tiraban La pobreza y el hambre ya me alzaban Y es donde empecé a buscar mi progreso Casi andando el lo bueno huelo chueco Por las buenas mucho tiempo intenté Y por las malas ya es donde yo subí de nivel Con muchos huevos entre al contrabando Poco a poco la cosa se fue dando Me bajé un cuento y me colgué el chaleco Ahora en blindadas de un lado mi cuerno Completamente todo me cambiaba De lujos y de verdes me llenaba En mi rancho y todo por un bien Ayudar a mi padre que viviera como un rey Cada vez más me fui desenvolviendo Hice un adicto en tener lo que tengo Compré un McLaren, un 720C Tu Lamborghini, CBJ al frente Por Europa me miraba paseando Ropa fina y también vuelos privados En el rancho y hasta donde llegué Batiendo goles toneladas me volví jefe M.S. encierro una doble rodado Y más de cien cabezas de ganado Un rancho y muchas hectáreas de tierra Regalos para mi padre querido Agradecido siempre con la vida Aunque derecha no ha sido mi vida Mi pistola es la que me ha de cuidar Ya me despido, los kilos se tienen que entregar Oh, 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 oh Gracias.